Esta situación dentro Porque aquí Si, no, no, no calles No, ¿sabes lo que ha pasado? Que de... De explicar el globo de ofensia como está el globo y toda la gente que la cuerda está en el plato dejo Entonces ¿Distancia suficiente para coger? Para decir adelante Aquí dice, comenzamos con la pieza derecha de la de exterior Un pasito para adentro Repetimos Había un pincuino el club Que vino del Perú Había un pincuino el club Que vino del Perú Chalece chumbi 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 Chalece chauqui 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 Queda la flor, queda la flor Queda la flor, queda la flor Flor, flor, flor Flor, flor, flor Un pasito para adentro, me encanta que vayamos extraordinarios Nos sentamos en las rodillas de la persona que te va a tomar Y Había un pincuino el club Que vino del Perú Había un pincuino el club Había un pincuino el club Que vino del Perú Chalece chumbi 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 Chalece chauqui 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 Tira la flor, tira la flor, tira la flor Tira la flor, 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 flor Muy bien